Bueno y pasamos ahora a otros temas, la celebración de la Navidad provoca que muchos regresen a casa o viajen a visitar a los suyos en directo desde el aeropuerto internacional. Luis Muñoz Marín, Selimara Dames, Casaluc, nos dice cómo está el ambiente por allá. Selim. Mónica, esta víspera de Navidad hay mucho movimiento en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, donde me encuentro. Hay salidas, hay llegadas programadas, muchas para horas de la tarde, pero el día de este día de Nochebuena no es realmente el día más complicado en el aeropuerto. Son los días previos los que se ve mucho, mucho más movimiento de pasajeros aquí en el aeropuerto. Lógicamente, hoy sí, todavía hay bastantes salidas y bastantes llegadas de personas que nos visitan, no solo turistas, pero como muy bien dijiste, puertorriqueños que se van a reencontrarse con los suyos en el exterior o los que llegan a pasar una Nochebuena y una Navidad calientita acá en el trópico con su familia, con familiares. Sabemos que el éxodo de puertorriqueños durante los últimos dos, tres años ha sido bastante grande. Así que muchas personas se quedan con esa nostalgia y desean regresar a Puerto Rico a pasar por lo menos las fiestas navideñas que sabemos como Puerto Rico en ningún sitio en el mundo la celebra. Así que este movimiento de pasajeros está registrando para este año aquí en el aeropuerto internacional un aumento de un 12%. Hay un 12% de aumento en la cantidad de pasajeros que transitan por esta facilidad portuaria. Para este mes de diciembre, nada más, entre 800 y 900 mil pasajeros han pasado por aquí. Imagínense, no ha terminado el mes de diciembre, así que podemos anticipar que antes de que termine el año podemos estar muy cerca de ese millón de pasajeros. Muchos de ellos también turistas que van a ocupar los hoteles en Puerto Rico y eso son buenas noticias también para la industria turística. Esta tarde nuestra edición estelar tendrá para ustedes un reportaje completo y veremos algunas de esas imágenes de mucho cariño entre las familias puertorriqueñas que se reencuentran aquí en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Regreso contigo.